¡Suscríbete al canal! Vamos a ver las partidas que hay ahora mismo Refrescamos otra vez A ver que tal Esta por ejemplo está bien Perfecto, vamos a entrar, 14 jugadores De 16 Vamos allá Estamos aquí ya en el lobby Que es la zona de De reconocimiento de personajes Bueno, de usuarios mejor dicho Y bueno, como estáis viendo ahí en MySquad Ahí tenemos mi escuadrón Y tenemos a Skyhammer, al Proxy Y al Frager Y bueno, ahora cuando entremos en la partida Explicaré cada uno de ellos Y en qué consiste Y qué habilidades y qué armas tienen cada uno Y vamos a ello A ver cuando empiece la partida Todavía tiene que confirmar Dos usuarios Pero bueno Empezamos en un segundo Bueno, no, en un segundo no En 17 segundos 15, 14, 13, 12, 11, 10 Vamos para allá Perfecto Vamos, empezamos al botón Y empezamos Bueno, pues ya estamos dentro del juego Vamos para allá Hay un poquito de lag Puede ser No, bueno Va bien, va bien, va bien Vale, perfecto Bueno, pues empezamos ya La ronda 1 Y bueno, hay que llevar el tanque A la zona A la zona del mapeado Que le digan A esa zona hay que llevar el tanque Vale, perfecto Dos Uno Y empezamos, chicos Bueno Pues empezamos la partida Defendiendo nuestra zona Tienen que llevar el tanque enemigo A nuestra zona Para destruir la base Y nosotros tenemos que impedirlo Vamos a empezar Explicando La clase de cada uno Y las armas que tiene Cada personaje Bueno, pues el Skyhammer Que es el que tenemos ahora mismo Es el que lleva A ver Vamos a ver Explicando poco a poco Pues el Skyhammer Es el que estamos viendo ahora mismo Y es el que lleva Esta ametralladora de asalto Tiene una pipa Una pistola Una vered La típica De ese Eagle Y también tenemos El cuchillito A ver Ahí estamos Uno menos Y bueno Para utilizar el cuchillo Puedes utilizarlo así O puedes utilizarlo también Con el botón central del ratón O sea La rueda del ratón Perdón Ahí estamos Y bueno Este Ah no Este es amigo Bueno La verdad es que Este personaje Puede Puede dar munición Vale Y me he cargado Uno en la cabeza Me he cargado A otro A ver Vamos a curarle Vamos 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 Se ha muerto Bueno Pues lo que estaba comentando Puede dar munición Como estáis viendo Y Puede Lanzar unas granadas Que ahora voy a enseñar Voy a enseñar ahora Las granadas Que lanza este Y el efecto Que hace Vamos a empezar Vale ya está Cuando se me recargue Si os fijáis Abajo a la derecha Ice Strike Maker Vale ya está Ya Ya puedo utilizar La granada esa Que cojones Sargent Skips Vamos a ver Para que se puede Ah mira mira A ver Ah pues no Tiene que se puede saltar Por allí Y bueno La verdad es que Este juego me recuerda Bastante a Brink Es una mezcla Yo creo que entre Un Brink Un Call of Duty Y Un Team Fortress Team Fortress 2 Claro Por supuesto Madre mía Madre mía Y bueno esta granada Voy a enseñar la granada Vamos a ver Yo tiro la granada Y ahora Si os fijáis Esto es lo que hace la granada Neutraliza Neutraliza un capazo de gente Que haya por ahí Vale Eh Bueno chicos Pues ahora me han matado Vamos con el Proxy Con la chica Proxy Vamos a explicar más o menos Cuales Sus habilidades Y sus armas Y bueno Pues vamos con la chica Proxy De principal Tenemos una escopeta Que es bastante lenta Todo hay que decirlo Pero Pega unos cañonazos brutales Luego tenemos Una mini ametralladora De mano Rollo Guzi Y esa es la secundaria Y está bastante bien Todo hay que decirlo Y de tercera Y de tercera De ataque cuerpo a cuerpo Melee Tenemos El bate de cricket Bastante potente También Y la verdad es que Esta chica Va bastante rápido Mira Acabo de tirar una Puede tirar minas Lo único que puede hacer Esta chica es tirar minas Pero es bastante buena Porque Porque es muy rápida Muy veloz Y la verdad es que Te lo pasas muy bien Por este personaje Y sobre todo Matas a muchos Eso es lo que Lo más importante Madre mía Uff Vale Y Vale Hemos tirado ahí Dos minas A ver si se lo tragan alguno Vale Uno menos Vamos para allá Chicos Vamos A ver Aquí Vale Uff Menudo sniper Me han pegado Y esta vez Vamos con el fragger Vamos a probar el fragger Vamos a explicar Y bueno La verdad es que el fragger Es el típico Personaje Pesado Mira como ha subido Aquí si que se puede A ver Con este no Pues el fragger Es el típico pesado Si recordáis Al grandote Del team fortress 2 Pues el fragger este Es igual Como estáis viendo Tiene un arma Bastante pesada Y bastante potente Y también Tarda mucho En recargar Tiene un revólver Bastante rápido Y bastante potente Y tiene el cuchillito Que lo tienen todos Madre mía Me están dando Para el pelo aquí Me están dejando explicar Y también tiene Una granada De fragmentación Una granada Normal y corriente De soldado A ver Pero yo con el fragger Sinceramente Ni me aclaro Ni me dejo de aclarar Así que vamos Con el proxy Con la chica proxy Que me gusta bastante Tengo que decirlo Ay pues mira Me han revivido ¿Ves? Me han matado otra vez A ver si me reviven Mira parece que Me van a revivir Bueno no Hasta luego Vamos con la chica A tope A ver Parece que hay un poco Del ajo ¿O qué? Nos están dando Un poquito Para el pelo ¿No? Vamos A ver Vale Vamos para allá chicos Ahora empezamos la partida Seriamente Y sin explicaciones Jeje Vale Nos cubrimos Uff Bueno Creo que nos hace falta Un Skyhammer Aquí en este momento Así que vamos a coger El al personaje Skyhammer Para poder lanzar Granadas Y Y poder atrasar El paso A estos Cogemos un poquito De vida Vale Han hecho bien Y ponen un poquito De vida Vale A ver si nos deja Con este personaje Ah pues no Tampoco nos deja Tampoco nos deja Vale 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 Uno menos Vale Vale A ver A ver Parece ser que ya tenemos Vamos Mierda Bueno Parece que nos van a Ayudar Vamos a ver Un gran favor La verdad Vamos a poner Por aquí Munición Cajitas de munición Como han puesto Igual de vida Vamos a ayudar Nada Tan querido Vamos a escondernos por aquí Un poquito Ponemos munición Vale He cometido Una asistencia Perfecto Uno menos Vale Hemos terminado Con uno Terminamos Con otro Vale Vamos a intentar Frenar Uff Vale Cuidado 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 Y los tenemos Delante Vale Ahí estamos Vale Perfecto No estoy dando nada No estoy dando nada Pero nada Nada Vale 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 Ahí estamos He matado al sniper Que nos estaba dando Por saco Vamos con la Proxi Ahora si que vamos con la proxy Porque ahora necesitamos Velocidad Necesitamos Vale Y ahora si Vamos para allá Vamos Airstrike Muy bien Muy buena Muy buena Chicos Muy buena Hemos causado bastantes daños No hemos causado Creo que ninguna baja Pero hemos causado daños Y Vamos a ver si pillamos a uno Ah Nos han dado con todo el sniper Así que nada Vamos a esperar a que salga la oleada Vamos para allá chicos Vamos para allá A ver si se puede con la chica esta Uff No se puede No se puede Ihhh Vale 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 Hemos ganado Bien Bien Hemos ganado Chicos Bien Bien Muy buena Pues nada Espero que os haya gustado este gameplay Con esta mini explicación Espero hacer Espero que próximamente pueda hacer más vídeos de este juego Que me ha gustado bastante Un like Favoritos Ayuda mucho Suscribíos a mi canal si no lo estáis Y a que esperáis Os doy la bienvenida A mi comunidad A Voider Game Esperad Nos vemos En otro vídeo Hasta luego ¡Gracias! Gracias.